Estamos a unos cuantos días de que finalice el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual dio comienzo el 1 de diciembre de 2018 y llegará a su fin este próximo 30 de septiembre. Durante su administración se llevaron a cabo la construcción de varias y diversas mega obras insignia, que representaron miles de millones de pesos de inversión y a su vez generaron cientos de miles de empleos directos e indirectos. Estas mega obras estuvieron enfocadas a diferentes sectores como el energético, de infraestructura ferroviaria, aeroportuaria, entre otros. Así que a continuación en este video de Proyectos México, haremos un repaso por las principales mega obras en el sexenio de AMLO. Las cuales, como cualquier gran proyecto, no estuvieron exentas de polémicas, debates y opiniones diversas. Sin embargo, tú tendrás la última palabra para decantarte a favor o en contra de estas mega obras. Así que sin nada más que agregar, comencemos. Aeropuerto Felipe Carrillo Puerto También conocido como el Aeropuerto Internacional de Tulum, fue construido en un predio de 1.500 hectáreas de terreno en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, el cual inició operaciones a finales de 2023. Este aeropuerto internacional tiene la capacidad para atender a más de 5 millones de pasajeros anuales, siendo el segundo aeropuerto más grande de la península de Yucatán. Además, cuenta con una base aérea militar polivalente que fortalece la seguridad del espacio aéreo nacional. Su construcción inició el 13 de junio de 2022 y estuvo a cargo de ingenieros militares, concluyendo el 30 de noviembre de 2023, iniciando operaciones el 1 de diciembre de ese mismo año. Su edificación tuvo un costo de 19.200 millones de pesos. Actualmente operan 8 aerolíneas, de las cuales 3 son nacionales y 5 internacionales, mismas que tienen 5 destinos en la República Mexicana, 9 a Estados Unidos, 2 a Canadá y las cuales a partir de diciembre se continuarán incrementando a más destinos en el extranjero. A junio de 2024 se habían realizado 4.368 operaciones transportando a 450.925 pasajeros, con un promedio de 21 operaciones y 2.168 pasajeros diariamente, teniendo una proyección al cierre del presente año de 11.000 operaciones con 1.400.000 pasajeros. Cabe resaltar que el Aeropuerto Internacional de Tulum proyecta una tendencia de crecimiento positivo en operaciones y pasajeros, buscando constituirse como un importante aeropuerto de entrada a la Riviera Maya, con lo que contribuye al desarrollo nacional, generando empleos a nivel local y fortaleciendo la conectividad del transporte aéreo regional, nacional e internacional. Refinería Olmeca Anteriormente conocida como Refinería Dos Bocas, está ubicada en Paraíso Tabasco. Junto a otras seis, forma parte del Sistema Nacional de Refinación, propiedad de la empresa Petróleos Mexicanos. Antes de Olmeca, la más reciente construcción de una refinería en México data del año 1979, por lo que pasaron más de 40 años para que México volviera a contar con una nueva refinería. La refinería Olmeca tuvo una inversión de 16.816 millones de dólares, tiene capacidad de 340.000 barriles diarios y producirá 304.000 barriles diarios de gasolina y diésel. Generó más de 44.000 empleos directos y más de 286.000 indirectos. Participaron más de 160 empresas contratistas, alcanzó 73% de contenido nacional y la mano de obra fue de casi 100%. Su construcción inició el 1 de agosto de 2019 y se inauguró el 1 de julio de 2022. Además, consta de 17 plantas de proceso 56 tanques de almacenamiento, 34 esferas, talleres, edificios administrativos, de servicios y cuartos de control. Hoy en día se alcanzó la capacidad de proceso de 170.000 barriles de petróleo crudo, que equivalen a 50% de la capacidad de la refinería Olmeca. Y también inició la producción de gasolinas de bajo azufre. Y próximamente se espera llegue a la capacidad máxima de 340.000 barriles diarios, es decir, 175.000 barriles de gasolina y 130.000 de diésel de bajo azufre. Esta refinería cuenta con una ubicación estratégica que le permite recibir más de 800.000 barriles de petróleo crudo al día, con lo cual desaparecen los costos y riesgos de transportarlo. Corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Creado por decreto presidencial en 2019, el proyecto busca convertirse en una plataforma global, enfocada en la producción y el traslado de mercancías entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, a través del Istmo de Tehuantepec, dinamizando el desarrollo económico, productivo y cultural en la región. Este se basa en la generación de una alternativa en el traslado de mercancías en las rutas de comercio mundial, mediante una plataforma logística por medio del uso de infraestructura ferroviaria, portuaria, aeroportuaria y vial, desarrollada en el Istmo de Tehuantepec. Gracias a esta iniciativa se reactivó el tren transísmico o tren interoceánico, proyecto que consiste en la renovación de la vía férrea y el restablecimiento de los trenes de pasajeros en la zona. El ferrocarril interoceánico cuenta con tres líneas. Línea Z que conecta a Coatzacoalcos-Veracruz con Salina Cruz-Oaxaca. Línea FA entre Coatzacoalcos con un ramal a dos bocas y conecta con el tren Maya en Palenque. Y la línea K, que incluye conexión con Salina Cruz y Tapachula cerca del ferrocarril rápido de Guatemala. Fue el 7 de junio del 2020 cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador inició con la renovación de las vías del ferrocarril y rehabilitación como transporte de pasajeros. El 17 de septiembre de 2023 se reinauguró la línea Z para el transporte de carga, mientras que el 22 de diciembre de 2023 el servicio del tren de pasajeros se volvió a iniciar por toda la línea Z. Y apenas el 13 de septiembre de 2024 fue reinaugurado el servicio de pasajeros en la línea FA de Coatzacoalcos a Palenque, con lo cual solo queda pendiente la línea K. Es una iniciativa que vendrá a fortalecer los intercambios comerciales con mayores importaciones y exportaciones que faciliten su distribución, sus costos y tiempos de entrega, beneficiando a consumidores y productores. Parque Ecológico Lago de Texcoco Es un proyecto del Gobierno Federal de México que tiene como objetivo la recuperación hídrica y ecológica de más de 14.000 hectáreas de terreno y su declaración como área natural protegida, en beneficio de más de 12.5 millones de habitantes del Valle de México. Con una inversión proyectada hacia el 2024 de más de 4.500 millones de pesos, se generaron más de 7.600 empleos para la población de los municipios y alcaldías más cercanas. Este gran parque urbano se distingue por sus atracciones naturales y recreativas, como senderos para caminatas, canchas deportivas y otras actividades al aire libre. El proyecto integra un conjunto de acciones que permiten dirigir el desarrollo de la zona hacia un enfoque sustentable y con ello mejorar las condiciones y oportunidades de vida de los habitantes de la región. Para ello se realizaron trabajos de restauración ambiental, enfocados a la creación de zonas de reserva biocultural, trabajos de conservación y mantenimiento en cuerpos de agua, que permitan la recuperación de lagunas y humedales con acceso al público, así como la regulación hidrológica de la zona. Además, se contemplan trabajos de desarrollo de infraestructura de equipamiento deportivo, cultural y social. Finalmente, el Parque Ecológico Lago de Texcoco fue inaugurado el 30 de agosto de 2024. Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles A principios de la actual administración, el presidente de México encomendó la construcción de un nuevo aeropuerto internacional en Santa Lucía, Estado de México, a la Secretaría de la Defensa Nacional. A través de un agrupamiento conformado por ingenieros militares de todas las especialidades, se construyó en lo que antes era la base aérea militar número 1 de Santa Lucía en Zumpango, convirtiéndose en el aeropuerto más importante del Estado de México. Por extensión territorial es el aeropuerto más grande del estado y el segundo aeropuerto más grande del país por detrás del Aeropuerto Internacional de Cancún. La construcción costaría 84 mil millones de pesos, incluida una conexión vial con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que operaría en conjunto con el AIFA. Aunque para marzo de 2022, el costo ya se encontraba en 115 mil 981 millones de pesos. La construcción de este aeropuerto se diseñó en dos fases. La primera entró en operación en marzo de 2022 y se prevé que atienda una demanda de 20 millones de pasajeros anuales, así como 350 mil toneladas de carga al año. Para ello se llevó a cabo la ampliación de la pista existente y se construyeron dos pistas más, destinando una de estas para uso militar, así como calles de rodaje, plataformas, torre de control, terminal de pasajeros e instalaciones para servicios complementarios y comerciales. La segunda y última fase, con la cual se alcanzará una capacidad de 80 millones de pasajeros anuales, contempla la ampliación de la terminal de pasajeros, calles de rodaje, plataformas, ampliación de la zona de carga para lograr el movimiento de 700 mil toneladas al año e instalaciones de servicios complementarios y comerciales. Puente Nichupté. Esta obra forma parte de un paquete de infraestructura urbana que comenzó el gobierno federal en agosto de 2022 en Cancún con una inversión de más de 10 mil millones de pesos. Dicha obra consta de 8.8 kilómetros de vía. Su diseño tiene una conexión vial entre el centro de la ciudad que iniciará desde el distribuidor vial de la avenida Cabá, totalmente suspendida en pilas, conformado por una sección terrestre que inicia sobre el bulevar Colosio y cruza sobre el sistema lagunar Nichupté hasta la zona hotelera. El proyecto ha sufrido varias fechas para su culminación. Inicialmente, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dio a conocer que culminarían en abril de este año. Posteriormente fue agosto igualmente de 2024, con el compromiso de que fuera entregado antes de la culminación del sexenio de López Obrador. Pero ahora, tras revaluar los trabajos, se concluyó será en 2025, ya cuando Claudia Sheinbaum esté en funciones. Tren Maya El Tren Maya es un proyecto de infraestructura y desarrollo socioeconómico que busca mejorar la calidad de vida de la gente y llevar bienestar al sureste de México. Es un nuevo servicio de transporte férreo que conecta a las principales localidades del sureste mexicano para diversificar y proteger el aprovechamiento del patrimonio cultural, el desarrollo socioeconómico, el medio ambiente y las actividades turísticas en la región. El tren recorrerá 1.554 kilómetros aproximadamente. La ruta comienza en Palenque, en el estado de Chiapas, y viaja al noreste hacia Cancún en Quintana Roo a través de dos rutas que rodean la península. La línea ferroviaria tiene como objetivo conectar destinos turísticos en el Caribe con sitios menos conocidos tierra adentro, incluidos sitios mayas históricos de los que deriva su nombre. Cuenta con 34 estaciones a lo largo de la ruta, con 42 trenes que se estima transportarán hasta 3 millones de pasajeros al año. La ruta del Tren Maya pasa por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, propiciando la integración de la región del sureste de México con la península de Yucatán. Viaducto elevado Tijuana El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció la construcción del viaducto elevado el 17 de octubre de 2021. Con una inversión de más de 12 mil millones de pesos, el gobierno federal encabeza la construcción del viaducto elevado Tijuana, una mega obra de infraestructura vial que conectará el Aeropuerto Internacional de Tijuana con la Delegación Playas de Tijuana. Esta será una vialidad interurbana de 9.2 kilómetros que corre por un segundo piso con dos carriles. Este viaducto elevado permitirá el cierre del circuito periférico de 37.2 kilómetros, disminuyendo tiempos de traslado de 120 minutos a sólo 20, mejorando la seguridad del usuario. La construcción del viaducto elevado está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y se prevé inicio a operaciones antes de abril del 2025, por lo que al igual que el Puente Nichupté, será una de las obras que quedarán inconclusas en este sexenio. Y bien, ¿a ti qué te parecen estas mega obras y megaproyectos que se realizaron o se siguen realizando en este sexenio de Andrés Manuel López Obrador? Se espera que puedan detonar el crecimiento económico de México y generar bienestar para miles o millones de habitantes. Comenta cuál es tu favorita o cuál consideras que tendrá un mayor impacto en la economía y desarrollo de México. Y estas han sido las principales mega obras de este sexenio. Así llegamos al final de este video. No olvides dejar tu me gusta si el video ha sido de tu agrado, comentar y suscribirte. Y sin nada más que agregar, agradezco tu apoyo y nos vemos hasta un próximo video.